Es la segunda vez que ya lo vamos a realizar, la primera fue el año pasado, que el objetivo es hacerlo en el marco de la conmemoración, el aniversario de la gesta de Malvinas, que la verdad es que queríamos que quede una actividad fija para poder conmemorar esta fecha tan importante, la verdad que el año pasado tuvimos una repercusión, una respuesta muy linda de la gente, así que bueno, este año volvemos a hacer esta actividad junto con el grupo de cicloturismo San Carlos y el grupo de excombatientes de Malvinas, así que va a ser este domingo, 16 de abril, las acreditaciones van a ser a las 8 de la mañana en la plaza, 27 de septiembre, para salir con el recorrido a las 9 de la mañana aproximadamente, la inscripción es libre y gratuita, solamente pedimos a aquel que quiera colaborar con un alimento no perecedero para Caritas Parroquial de San Carlos Sur y el recorrido va a ser de aproximadamente 41 kilómetros, se va a salir de San Carlos Sur, se va a ir hasta la escuela Las Higueritas y de ahí hasta Hesler y después se retorna hasta San Carlos Sur, que finaliza en la plazoleta 2 de abril, en donde bueno, ahí vamos a hacer ya el encuentro con todos los que hayan participado. ¿No es competitivo? No, 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 es simplemente una actividad recreativa y que la hacemos en el marco de esta fecha tan importante. ¿La llegada de Salas? Depende, estimamos que va a ser una actividad de dos horas más o menos, dos horas y media, depende porque también se hace una parada en Hesler en donde se va a comer una fruta, la gente se va a ir a Catar, va a poder ir al baño para después ya hacer el retorno. Bien, es un grupo consolidado el del cicloturismo, ¿no? Da la sensación de que van recorriendo distintos pueblos y ciudades, lo hacen con mucha responsabilidad, e inculcando esta historia del deporte. Sí, la verdad que hay muy buena predisposición por parte del grupo, quiero agradecer personalmente a Sergio Casciolato, que estuvimos organizando puntualmente esta actividad, viendo cómo se hacía el recorrido y manteniendo distintas reuniones para que esto se pueda llevar adelante, porque en realidad son ellos los que tienen la experiencia. Seguro, seguro. Bueno, la cita es para quienes quieren acompañar, tanto para la alargada como para el arribo. Sí, igual que se entienda que no es una carrera, no es una competición, es una actividad recreativa, puede hacerlo el que hace esta actividad por hobby, no es que tiene que ser un profesional en la materia, que se van a ir esperando, que va a estar el servicio de los bomberos también acompañando el recorrido. Así que están todos invitados a participar de esta actividad de cicloturismo en San Carlos Sur. ¿Cuántas personas prevé que puedan acompañarlos? Entre 100 y 150 personas es lo que estamos estimando, si tenemos en cuenta lo que fue la actividad del año pasado. Se junta una fecha que hay muchas actividades también, pero bueno, es más o menos lo que estamos estimando. Así que invitamos a todos a participar.